Hola, buenas tardes a todos. Ahí se ve mi pantalla, ¿verdad? Se ven todos ustedes. Ahí está en modo presentación. Sí. Súper. Bueno, vamos a comenzar con este webinar informativo del Viraliza Formación Emprendedoras. Y antes que todo, Pamela va a dar unas palabras. Gracias, Cami. Bienvenidos a este webinar informativo para la convocatoria que tenemos actualmente abierta en la subgerencia de ecosistema, que es de formación, y específicamente para emprendedoras. Ya, para dar un contexto y no entrar más en el detalle, porque la Cami ahí les va a dar esa información en su presentación, quería comentarles que para nosotros es muy relevante el trabajar, el hacer esta convocatoria, dado que es parte también de uno de los objetivos y pilares de la Corfo hoy, tratar de incorporar, aumentar la cantidad de mujeres que emprendan, ¿cierto? Y en específico, emprendan en negocios que sean de alto potencial de crecimiento. Ya, que tengan, que incorporen innovación en sus procesos. En donde estamos ahí, viene con bajas cifras en el fondo en comparación a nuestros pares, los masculinos. Y en específico, abordamos a través de esta convocatoria, la brecha que tienen las mujeres al momento de crecer en sus emprendimientos, buscando financiamiento, ¿ya? Hay ahí alguna, algo de información que dice en relación con que las mujeres al enfrentarse a buscar financiamiento para sus emprendimientos, por un lado, les faltan herramientas como para poder dar a conocer, entender ciertos conceptos, ¿cierto? Que se requieren al momento de tanto postular a un financiamiento público, como también enfrentarse a pedir créditos en algún banco, o bien enfrentarse también en etapa un poquito más avanzada, o sea, algún inversionista que pudiese incorporarse a sus emprendimientos. Entonces, por ahí va esta convocatoria en apoyar a las emprendedoras primero en buscar una planificación, ¿cierto? Una estrategia de crecimiento, y en esa estrategia de crecimiento incorporar obviamente la solicitud y la búsqueda de financiamiento, tanto público como privado. Y en este proceso de formación entregarles las herramientas para que ellos lo puedan lograr en el corto-mediano plazo. Así es que, bienvenidos nuevamente, bienvenidas. Les voy a dejar ahí con Camila para que les dé más detalle, y bueno, ahí nos quedaremos un ratito también para responder consultas que puedan tener para que puedan realizar bien sus postulaciones. Bueno, parto comentándoles que, en primer lugar, voy a hacer la presentación del programa Viraliza, de la convocatoria en específico con poco de formación en emprendedoras, y luego una serie de tips para que ustedes puedan seguir la postulación a esta convocatoria. De todas formas, el chat va a estar abierto para que ustedes puedan hacer sus preguntas a medida que avanza la presentación. Ahí mi Cecilia las va a estar respondiendo, va a estar atenta al chat. Y también al final de la presentación vamos a dejar un espacio para hacer preguntas a través del micrófono. Bueno, ¿qué busca el instrumento Viraliza? El programa Viraliza es un programa que consta de fomentar el reforzamiento del entorno y o la cultura de emprendimiento e innovación con la finalidad de hacer propicio el ecosistema de emprendimiento dinámico y así contribuir en mejorar las condiciones en las cuales se desarrolla la actividad emprendedora a través de programas de amplio alcance que validen y promuevan la opción de emprender y el uso de la innovación como herramientas privilegiadas para el desarrollo económico y social y además posicionar a Chile como capital de innovación y el emprendimiento en Latinoamérica. Bueno, para esta convocatoria en específico hubo un cambio de bases técnicas del instrumento Viraliza que conlleva una serie de cambios, es que nada operacionales, pero el objetivo sigue siendo el mismo, sigue apuntando a lo mismo y uno de estos cambios es que ahora el Viraliza contiene dos focos o categorías para lograr su objetivo y este foco o categoría se define según la convocatoria y para este caso se va a abrir la categoría de formación para el emprendimiento y la innovación en la cual los proyectos deben integrar un conjunto de actividades que dentro de estas incluya un programa de formación como talleres, workshop y charlas con el fin de traspasar conocimientos, habilidades, herramientas o metodologías relativas al emprendimiento y la innovación y estas actividades deberán ser presenciales y podrán ser transmitidos por streaming para ampliar el alcance. Y específicamente para esta convocatoria el foco es en emprendedoras tal como dijo Pamela en un inicio y que buscamos con esta convocatoria es que se realice un programa de formación teórico práctico de manera presencial enfocado a emprendedoras con el fin de que realicen un plan de crecimiento que incorpore estrategias para levantar financiamiento tanto a través de capital privado como a través de fondos públicos. Y para quienes está dirigido este programa de formación está dirigido a personas naturales mujeres mayores de 18 años que cuenten con una idea de negocio a personas naturales mujeres mayores de 18 años en primera instancia puede ser que estas mujeres o emprendedoras cuenten con una idea de negocio o con un negocio en funcionamiento previo a las etapas de formalización y también pueden ser emprendedoras o personas jurídicas o empresas lideradas por mujeres en donde una o más mujeres tengan participación de al menos un 50% del capital social o una o más mujeres que tengan al menos un 30% de la participación del capital social y además les corresponda a una o más mujeres la representación de la sociedad. Y en este segundo caso la empresa no debe superar los 25.000 UF de ingresos por ventas durante los últimos 12 meses específicamente en la actividad de convocatorias una vez que ya se apruebe y se adjudique el proyecto. Y el número mínimo de beneficiarios a atender que deben finalizar las actividades mínimas de las iniciativas son 30 y ¿por qué recalco que deben ser que finalicen las actividades mínimas? porque generalmente nos pasa que a medida que van avanzando los programas de formación hay un alto porcentaje de de exerción de la de los beneficiarios atendidos entonces lo ideal y lo que nosotros esperamos es que terminen el programa de formación y todas las actividades al menos 30 emprendedores. Que terminen al menos 30. Gracias. Y luego de tener ya claro a quienes está dirigido este programa de formación pasaré a comentarles cuáles son las actividades mínimas que se deben considerar una vez que ustedes estén postulando. En primer lugar viene la primera actividad que sería un diagnóstico examen que tiene como fin realizar un diagnóstico previo al programa de formación con el fin de medir el conocimiento inicial de las emprendedoras que son seleccionadas para este programa de formación. En segundo lugar estará el programa de formación que se los voy a detallar mejor en la próxima diapositiva. Luego está la tercera actividad mínima que es la elaboración de un plan de crecimiento y con esto buscamos que las beneficiarias realicen una estrategia integral para levantar financiamiento y este debe ser individual para cada emprendedora para que sea coherente con sus negocios y con los objetivos que ellas quieran lograr. una cuarta actividad es que se debe organizar y realizar un demo day para que las emprendedoras puedan exponer sus pitch de negocios y estos puedan ser retroalimentados. La quinta actividad es que se deben considerar en al menos tres meses de ejecución realizar un seguimiento asesoría y acompañamiento a las emprendedoras con el fin de que se apliquen los contenidos vistos en el programa de formación y además contempla que haya un acompañamiento a las beneficiarias en los procesos de postulación a fuentes de financiamiento o que también puedan preparar reuniones con inversionistas entre otras actividades de este tipo que sean similares. Y la sexta actividad mínima es el diagnóstico ex post que tiene por objetivo medir la incorporación y aplicación de los contenidos conocimientos y herramientas entregadas en el programa de formación y luego en estas tres actividades siguientes y con esto también nosotros buscamos que haya una comparación entre el diagnóstico ex ante y el diagnóstico ex post y finalmente la evaluación de satisfacción de las participantes al término de la ejecución de las actividades del proyecto. Además estas siete actividades mínimas serán requeridas en el primer filtro de evaluación que es el proceso de admisibilidad y estas actividades mínimas se solicitan en el documento anexo del formulario que se llama plan de trabajo y resultados. Entonces si alguno de los proyectos que postule no tiene alguna de estas siete actividades quedará como no admisible. Bueno y demás está decir que también pueden agregar otro tipo de actividades que permitan la mejor ejecución del proyecto. ahora pasamos a detallar el programa de formación específicamente este debe realizarse en al menos 40 horas lectivas e incluir al menos seis módulos que permitan dar cumplimiento a los objetivos de la convocatoria y cuenta con cinco contenidos mínimos los cuales también son requisitos para poder pasar a este primer proceso de evaluación que es la admisibilidad técnica. primero están los principales conceptos asociados a modelos de negocios al emprendimiento dinámico y la innovación en segundo lugar la elaboración y o revisión del modelo de negocios plan de negocios y posibles fuentes de financiamiento y luego las fuentes de financiamiento públicas y privadas disponibles para los emprendimientos el cuarto contenido mínimo sería storytelling y estrategias para estructurar y comunicar el pitch de negocios y luego el quinto contenido sería DEC que consiste en la preparación de la información necesaria para presentar al inversionista y luego de ver ya las actividades mínimas a quienes estará dirigido el programa de formación y los contenidos mínimos del del programa de formación ahora pasaremos a los apartados del formulario y que se debe considerar al postular dentro del formulario en primera instancia una vez que ustedes ingresen al formulario van a ver una primera sección que es la guía de postulación y ahí van a poder descargar las bases administrativas generales las bases técnicas del viraliza 2023 que son las nuevas que salieron así que tengan ahí ojo con no confundirse con las del 2020 porque estas recién acaban de salir y también ahí podrán descargar la resolución que determina la focalización específicamente ahí la recomendación es que puedan leer la focalización y las bases técnicas del viraliza porque ahí se definen los objetivos del instrumento los resultados esperados los plazos los detalles del subsidio criterios de evaluación requisitos de admisibilidad y otro aspecto importante a tener en consideración en la postulación luego una segunda sección se debe incorporar la información del postulante y de los demás participantes del del proyecto se debe incorporar del ejecutor del co-ejecutor asociado y entidades expertas internacionales según sea el caso luego está en una tercera sección los antecedentes del proyecto en donde se se hacen preguntas como como definir el objetivo general y los objetivos específicos un resumen de la propuesta y también se define en esta sección la región de ejecución de la iniciativa el cuarto apartado es el formulario de la propuesta en sí y ya en esta en esta en esta sección deben entregar información específica de los de los criterios de evaluación como por ejemplo preguntas hay preguntas hacia definir la brecha identificada el grupo objetivo atender la metodología que se utilizará los resultados que se esperan lograr la cobertura territorial la experiencia de los participantes el equipo de trabajo etcétera y también en esta parte es donde se deben descargar luego incorporar los anexos como son el presupuesto el plan de trabajo y resultado los currículum de los profesionales y el programa de formación y las cartas de apoyo y de estos todos tienen formatos preestablecidos con excepción de las cartas de apoyo por lo que estos se deben respetar y luego está una quinta sección que va de la mano con el formulario de la propuesta que vienen preguntas específicas para cumplir lo que se establece en la resolución de focalización y finalmente la última sección son preguntas relacionadas con los nuevos lineamientos o ejes estratégicos de Corfo que son sostenibilidad y género que bueno también las nuevas bases técnicas se podrán dar cuenta que estos puntos de sostenibilidad y género se están evaluando ahora ¿quiénes son los participantes de cada proyecto? en primer lugar está el beneficiario o el ejecutor que es quien postula el subsidio y es el responsable de la ejecución del proyecto ante Corfo y puede postular solo si es que son personas jurídicas constituidas en Chile y para este instrumento es el único participante que es de carácter obligatorio luego viene el co-ejecutor que es una entidad que tiene capacidades técnicas complementarias a las del ejecutor por lo que puede desarrollar actividades dentro del proyecto que se consideren críticas para lograr el objetivo de la iniciativa y para el instrumento viraliza es opcional contar con los co-ejecutores y estos deben ser personas jurídicas constituidas en Chile él y los asociados también son opcionales a incluir en las iniciativas también deben ser personas jurídicas creadas en Chile o en el extranjero y estas tienen la función de cofinanciar la ejecución del proyecto con aportes nuevos o pecuniarios y luego viene la entidad experta internacional que de igual forma es opcional poder integrarlos y son entidades especializadas extranjeras o multinacionales con experiencia verificable en el ámbito de la propuesta a desarrollar y por último están los beneficiarios atendidos que son personas naturales o jurídicas que constituyen el grupo objetivo a atender por el ejecutor y en este caso deben ser al menos 30 emprendedoras como se definió anterior ahora pasamos al financiamiento y plazo de ejecución para esta convocatoria de viraliza formación Corfo financia hasta el 70% del costo total del proyecto con un tope de hasta 30 millones de pesos y el 30% restante debe ser aportado por el ejecutor beneficiario asociado y o co-ejecutor del proyecto y estos aportes pueden ser nuevos o pecuniarios o valorizados o preexistentes y para esta segunda opción de valorizado o preexistente solo se considerarán para las cuentas de recursos humanos y de gastos de administración de todas formas todos estos detalles de financiamiento los pueden encontrar en el punto 6 y 7 de las bases técnicas y el plazo de ejecución para la categoría de formación es de hasta 12 meses y pudiendo prorrogarse hasta dos meses más como un mes cómo evaluamos los proyectos luego de que ustedes ya envían sus iniciativas completas en una primera instancia en una primera parte de la evaluación se analiza la admisibilidad de los participantes y la admisibilidad o pertinencia técnica en la admisibilidad de los participantes se verifica que estos cumplan con ser personas jurídicas constituidas en Chile y que cada uno de los participantes participe en una sola categoría es decir que el ejecutor no puede repetirse dentro del mismo proyecto como asociado o co-ejecutor y para el proceso de análisis de pertinencia técnica se evalúan otros requisitos mínimos que también se establecen en las bases en el punto 12 y los requisitos mínimos de la focalización que son los que les comenté antes que se cumpla con el objetivo del instrumento viraliza que se cumpla con el objetivo de la focalización que se cumpla con el perfil de perdón los contenidos mínimos y las actividades mínimas bueno y ahí hay un par más que se especifican también en la resolución de focalización y luego de ya pasado el proceso de admisibilidad aquellos proyectos que son admisibles que cumplen con todos estos requisitos mínimos pasan a un segundo proceso de evaluación en donde se evalúan las iniciativas de acuerdo a los criterios y ponderaciones establecidas en las bases aquí se evalúan tres grandes criterios en primer lugar se evalúa el perfil y la experiencia de la institución postulante también se evalúa el trabajo de los co-ejecutores las redes de apoyo y el equipo de trabajo que tiene una ponderación del 30% el segundo criterio es la consistencia y calidad de la propuesta y los resultados esperados que tiene un peso del 50% es el criterio que más ponderación tiene por lo que les recomiendo verse en leer muy bien la rúbrica de evaluación de las bases de las bases técnicas y el tercer criterio corresponde a la cobertura territorial y estrategia de difusión que tiene un peso del 20% donde aquí buscamos que se aborde y se desarrolle la cobertura territorial de la iniciativa también se entreguen detalles de las acciones que harán que aumenten el alcance de las actividades la estrategia de difusión de actividades como convocatoria lanzamiento comunicación de resultados entre otras y bueno otro punto importante es que si uno de estos tres criterios está evaluado con nota inferior a tres esta iniciativa será automáticamente recomendada a rechazar y luego de este proceso de evaluación interno que la realizan los ejecutivos de Corfo cada iniciativa pasa al último proceso de evaluación que es la presentación de cada iniciativa al subcomité de ecosistemas de emprendimiento que es un órgano que toma la decisión final de los de los proyectos o sea si es que van a aprobación o rechazo y determina el ranking definitivo de estos y ya para finalizar la presentación la postulación la pueden encontrar en www.corfo.cl pueden hacer sus consultas al correo emprendimiento arroba corfo.cl y las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de junio a las 16 horas el proceso de evaluación será desde el 20 de junio hasta el 27 de julio y la notificación de resultados será el 28 de julio de todas formas estas fechas pueden estar sujetas a modificación así que les recomiendo que una vez ya postulados sus proyectos estén corroborando si las fechas si hay cambio de fechas en la página de corfo.cl y bueno de todas formas si bien la postulación termina el 19 de junio nosotros siempre recomendamos que que las iniciativas las envíen antes del 19 de junio a las 4 de la tarde ojalá el día anterior y como el 19 de junio cae el lunes sería mucho mejor que las envíen el viernes anterior que es el viernes 16 y eso sería toda la presentación pasamos ahora a un espacio de preguntas hola cómo están buenas tardes soy Cecilia Vargas ejecutiva de ecosistemas de emprendimiento estuve respondiendo en el chat a algunas de sus consultas hay algunas que estuvieron más tan difíciles pero sí creo que es necesario algunas se referían a lo mismo así es que hay que repasar algunos conceptos ¿les parece? a medida que avancemos voy a repasar algunos conceptos generales de las preguntas que me hicieron después voy a pedir algunas aclaraciones que me quedaron dudas de lo que escribieron en el chat y al final les parece que me voy a ir a las que tengan las manos levantadas ¿ya? partiendo uno de los conceptos básicos que me parece que es importante aclarar es dinámico ¿ya? cuando nosotros hablamos de emprendimiento dinámico ya no nos estamos refiriendo a un número mínimo en ventas nos estamos refiriendo más bien a características o copotencial de ser dinámico ¿ya? ¿qué significa eso? principalmente o el ideal es que los emprendimientos o las startups tengan ciertos procesos de innovación incorporados para que tengan proyección o potencial de crecimiento ¿ya? es muy probable que un emprendimiento tradicional no logre tener un potencial de crecimiento hasta un nivel de internacionalización por ejemplo esa es como la lógica que tienen que mirar en los procesos en los emprendimientos que ingresen al proceso y de ahí también me voy al perfil de emprendedoras o al perfil de beneficiarias atendidas que se están considerando muchos preguntan ¿cómo en el fondo? porque si ustedes se dan cuenta tenemos distintos perfiles está la emprendedora persona natural mayor de 18 años que tiene una idea de negocio sin formalizar y también está la persona jurídica son distintos focos ahí lo que va a depender es la estrategia de cada uno de sus proyectos considerando que una de las tareas importantes que tienen que realizar es una estrategia de levantamiento de capital entonces ojo ahí quizás estoy dando un tip extra pero hay que mirar que no todos los emprendimientos incluso aquellos que tengan innovación van a estar preparados para un levantamiento de capital entonces tienen que definir muy bien el público objetivo al que se van a dirigir lo otro que quería potenciar o explicar en más detalle tiene que ver con el límite territorial algunos preguntaban si es que pueden abarcar más de dos regiones y no se puede principalmente porque las actividades son presencial entonces tienen que considerar todo el programa bajo esta dinámica la convocatoria sí quería solamente complementar una cosa que si bien las iniciativas o los proyectos tienen que estar enfocalizados en una región existe la posibilidad de ampliar el alcance ya bien dice la CECI son actividades presenciales por tanto se complica cuando son más de un territorio cierto tendrían que ejecutar en el fondo dos programas de formación o si no pedir que viajen las emprendedoras de una región a otra lo cual puede ser más complejo pero sí lo que se valora y que se evalúa también son actividades como que permiten ampliar el alcance cumpliendo los mínimos cierto porque nosotros estamos pidiendo al menos 30 emprendedoras que participen del curso de formación que lleguen al final cierto que todas las actividades sean presenciales para esas 30 emprendedores pero sí pueden haber actividades adicionales que permitan como les decía ampliar ese alcance no sé transmisión por vía streaming o reproducción posterior de algunos cursos en algunos grupos de mujeres etcétera ya así que solamente quería acotar eso Ceci para que puedan ahí también considerar quizá ese tipo de actividades super muchas gracias vieron y se me olvidó por eso yo hablo rápido pero se me olvidan las cosas el otro punto la convocatoria dura 12 meses alguien preguntó por ahí no la convocatoria los proyectos el plazo de ejecución de los proyectos es de 12 meses en las nuevas bases es súper importante que lo revisen como les mencionaba hay cambios en las bases son menores pero es importante tienen estas sutilezas si antes eran 10 meses ahora son 12 meses para la ejecución de programas de formación ya o sea de proyectos de programas de formación si obvio otra vez perdona que te interrumpa en esta oportunidad en específico en esta convocatoria son 12 meses sin posibilidad de extensión ya ese es como súper particular de esta convocatoria porque las bases técnicas permiten una extensión de dos meses adicionales pero en esta oportunidad no lo vamos a poder hacer así que para que consideren los 12 meses sin posibilidad de extenderse más allá en el plazo esos eran los puntos que quería recalcar y aquí tengo una de las preguntas que no pude contestar es de Montserrat Casules ¿cómo se podría cumplir con la pertenencia de las beneficiarias si ellas pueden participar con una idea sin estar formalizadas? no me quedó tan claro Montserrat si me puedes contar hola buenas tardes perdón estoy conectada con la cuenta de una compañera era Cecilia en base a la misma a lo mismo que decías tú que se hablaba de una pertenencia de las mujeres asociado a que estuvieran formalizadas en territorio nacional etcétera pero podría existir alguien que postulara con una idea sin formalización pero tú también lo contestaste ampliando con el tema de que tenga potencial de alcanzar una ronda de levantamiento capitales etcétera así que me quedó claro muchas gracias super voy entonces con la pregunta de Martín solo seleccionarán a un proyecto por región ¿puede postular de Santiago a regiones? ¿se puede postular una entidad de Santiago a regiones? sí pero ojo que puede ser una postulación por por entidad y lo otro que iba a comentar sobre esto si es que se va a seleccionar un proyecto por región no está definido depende de lo que las postulaciones que se realicen sí me equivoqué se van a permitir hasta un máximo de dos postulaciones por beneficiario o ejecutor mira mejor todavía eso a nivel sí me había equivocado ya dos postulaciones ojo me autocorrijo son dos postulaciones por entidad vale y Florencia bueno Pamela les comentó un poco esto puede ser híbrido pero no la actividad de formación central o sea la actividad de formación central tiene que ser presencial ojo que el formulario en la web dice 10 meses ah Cami por si acaso hay que revisarlo muchas gracias Sol por por contarnos ese ese punto que se nos había pasado Carolina sí efectivamente son dos por base yo me había equivocado muchas gracias también por ahí corregirme y ahora me voy con las manos que están levantadas creo que ya contestamos todo lo del chat Trinidad fue en salida Trinidad ¿aló? ¿ahí sí? sí ahí sí ya buenísimo sí no tengo dos dudas un poco ¿cómo llegamos a saber exactamente que los emprendedores tienen ese potencial de crecimiento como que nos van a preguntar algunos datos específicos etcétera o como que no sé cómo hacer el corte ahí y el otro tema es que si postulamos una región las las horas estas que hay que hacerlas tienen que ser presenciales desde dos partes porque puede ser que no sé si la hacemos en la región de los ríos y queremos que haya justo una mentora que es de Santiago tendríamos que hacerla viajar para que haga esas horas o se podrían hacer online como que no habría manera de cambiar un poco eso ya vamos primero con el potencial el potencial de crecimiento es difícil que te digamos nosotros cómo porque si no hubiésemos puesto una definición más específica del perfil de atendidas que tienes que considerar entonces lo dejamos más amplio justamente para que dependa un poco también de la metodología que cada uno proponga la metodología de trabajo me refiero que van a tener con cada emprendedora ahora si bien nosotros definimos requisitos mínimos los requisitos con los que tú vas a seleccionar a tu público objetivo es una de las preguntas que les hacemos en el formulario de postulación ¿ya? ¿qué esperamos? que en el formulario de postulación no nos repitan lo mismo que tenemos aquí lo que esperamos en el formulario de postulación es que ustedes nos digan perfecto yo esto lo voy a tener como base pero además voy a solicitar que las mujeres tengan estas características porque de acuerdo a lo que tú selecciones es la estrategia que les vas a plantear después por ejemplo si yo digo mi estrategia de levantamiento va a trabajar con emprendedoras del área digital yo esperaría que en tu proceso de selección busques emprendedoras o startups que tengan cierto conocimiento de esas áreas porque si no pierde coherencia ¿se entiende? es como parte de la propuesta que ustedes tienen que desarrollar por eso nosotros lo dejamos un poco más amplio y la segunda pregunta respecto a la presencialidad aquí Pame ¿me puedes ayudar con ese punto? porque me queda la duda con las mentorías si es que las mentorías son parte del programa de formación la verdad es que si tienen que ser presenciales porque decimos que nos dice que el 100% de las actividades deben realizarse de forma presencial y ahora si es un adicional que no es optativo a lo mejor por las mujeres que van a pasar por el proceso de formación y es como les decía como algo adicional al proceso de formación podría ser si es parte central del proceso tienen que ser presenciales ok gracias de nada Yusef ¿tienes la mano levantada también? Hola hola Cecilia Pamela hola gracias Cecilia por la presentación saludar a todos y todas que están conectados mira con el equipo en la mañana comenzamos a avanzar en el formulario y más que una pregunta es un pequeño alcance en la pestaña de beneficiario está el tema de las 40 horas el sello de 40 horas evidentemente empresas como la nuestra trabaja gran parte de los contratos de honorario y eso no son permitidos dentro de la certificación de las 40 horas el tema es que no se puede avanzar hacia adelante en el formulario porque se pide que adjunte cierto dicho certificado entonces no se puede avanzar y marca en rojo ese apartado para subir el certificado la cantidad de ingresos que tuvo la empresa y el nombre la razón social también de la empresa o sea por más que están completos no te deja avanzar el formulario entonces hay un error porque me imagino que las empresas que no tenemos ese sello y que no descansamos a hacer con prontitud eso igual podemos participar cierto gracias yusep lo vamos a revisar entonces porque no debiese pasar eso así es que muchas gracias por la alerta para poder actualizarlo lo antes posible muchas gracias a veces y si bueno si pueden postular las que no tienen lo de las 40 horas de eso no hay problema si quería interrumpirte un segundito para recordarles a todos que para poder enviarles la grabación y la boqueté de esta presentación por favor si me pueden dejar sus correos con sus nombres en el chat super muchas gracias Cami María de Los Ángeles hola oye gracias por la presentación un poco repitiendo también lo que decía la Trinidad fue en salida por ahí me cuesta porque ya postulé a otros viralizar y el problema tiene que ver con con los beneficiarios ¿cómo hago que estas 30 beneficiarias calcen con el perfil de ustedes como adjunto una lista preliminar cómo lo hago para poder demostrarles la capacidad de innovación o de el fondo previo a la ejecución del programa porque me imagino que es una llamada un poco amplia y cómo lo hago para demostrar que esas 30 beneficiarias que no la puede tener definidas antes sino que la puede definir después como postulado probablemente cómo lo hago para demostrar la innovación y su dinamismo en el fondo si no tengo un margen cerrado de monto que venden o de empresa específica ¿se entiende? Sí a ver es un poco lo que les planteaba adelante tú lo dices déjame ver si entiendo bien tú lo dices considerando en el fondo en que otras postulaciones por el perfil de emprendedor como que no no queda tan definido eso no porque si lo pongo tan amplio como que como si yo llamo a capacitarse en el fondo dentro de de mi plataforma y de mi a a beneficiarias tendría que definirlas específicamente previo para ver su dinamismo y su capacidad como como tendría que antes o sea yo partir postulando diciéndote voy a llamar a esta empresa esta empresa sin aplicar criterio después ¿se entiende? sin aplicar criterio posteriori claro lo que pasa es que es lo que les planteaba recién en el fondo lo que nosotros esperamos aquí en la convocatoria nosotros te damos un marco amplio ¿cierto? básicamente son mujeres que quieran emprender y que tengan potencial de crecimiento ahora ¿cómo tú caracterizas ese potencial? estoy vamos en proceso ¿cómo tú caracterizas ese potencial de crecimiento para que estén aptas para un levantamiento de capital no hoy día sino que más adelante pero para prepararlas para eso es parte del desafío metodológico en el fondo ahora tú puedes considerar ventas porque aquí uno de los perfiles o de todas las indicaciones que ponemos está personas jurídicas con ingresos de ventas de hasta 25 unidades de fomento entonces si tú en tu metodología requieres empresas que ya estén vendiendo para prepararlas o para asesorarlas en levantamiento de capital es una definición que tienes que tomar ¿qué esperamos nosotros que en el formulario en la pregunta que dice beneficiario atendido no me dice así en el fondo pero bueno en esa pregunta tú digas mira este es el perfil con el que yo voy a seleccionar en el fondo es como que ahí en esa parte del formulario tú haces tu declaración para seleccionar a las emprendedoras que van a participar contigo porque efectivamente si tú pones un anuncio con el perfil que tenemos en la convocatoria van a llegar miles de mujeres porque está súper amplio lo que necesitamos es que tú lo acotes y en base a esa definición que tomes hagas una propuesta por eso yo les comentaba que si tú en tu perfil vas a decir voy a atender mujeres del rubro informático o de la industria de la informática sería bien irracional que tu propuesta sea de agricultura necesitamos que se focalice pero esa es una definición de la metodología que ustedes van a proponer y en esa pregunta tiene que quedar claro súper qué pasaste y también tiene que ir en línea con cómo vas a buscar a esas emprendedoras porque si tú vas a decir voy a seleccionar siguiendo el mismo ejemplo de la CES si voy a seleccionar mujeres que estén participando o con ideas de negocio en el segmento de informática a lo mejor tienes que generar redes de apoyo bueno y ahí un sinfín de otras cosas que tienes que considerar en el formulario ¿cierto? redes de apoyo asociadas a instituciones que trabajen con este tipo de a lo mejor de perfil de emprendedoras para poder ir a buscar las emprendedoras que tú necesitas que participen en tu capacitación y así muchas cosas que también tienes que ir considerando en el formulario para que todo sea coherente y todo vaya en sintonía para lograr el objetivo que tú persigues con el perfil que seleccionaste dentro de este otro paraguas muy grande que nosotros estamos pidiendo super gracias oye nos quedan seis minutos así es que vamos con tengo tres manos levantadas más Valentina Vanessa y Ángelo y luego si queda alguna otra pregunta la pueden escribir en el chat y se las contestamos junto cuando les enviemos la presentación Valentina ¿estás? sí tengo una duda ¿es requisito que esas 30 emprendedoras se formalicen dentro de este programa? no está definido ah ya y la otra consulta cuando usted habla de idea de negocio ¿es solamente tener una idea de negocio y las emprendedoras es decir nada avanzado o que ya hayan empezado a trabajar un poco en su idea? sigue la línea de la respuesta anterior te diría yo depende de la propuesta que tú hagas no hay un estado básico pero claro cuando nosotros hablamos de idea de negocio nos referimos a pues no tener nada avanzado y solo tener una idea obviamente que tenga potencial de crecimiento pero para como te digo para el levantamiento de capital puede ser un poco más complejo ojo ahí ya perdón ojo que cuando nosotros hablamos de levantamiento u obtención de financiamiento no solamente nos estamos refiriendo a financiamiento privado sino que también a financiamiento público y muchas quizás de esas mujeres que a lo mejor están en una etapa más de idea más inicial pueden ser preparadas para otras instancias de levantamiento de financiamiento como por ejemplo un semilinicio ya así es que así como es tan amplio el 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 tipo de de emprendedora al cual ustedes pueden escoger para poder hacer sus programas de formación también tiene que ir de la mano con las posibilidades de financiamiento que van a tener esas emprendedoras a las cuales ustedes van a tener tan extra hola ¿cómo están? hola ¿cuchas? ya super mi duda era con la bonificación asociado a las empresas de menor tamaño que hayan implementado de forma anticipada la reducción de la jornada laboral eso es solamente para las empresas obviamente si uno postula como fundación o postula como corporación no corre ¿cierto? o si corre vamos a a dejar pendiente esa respuesta porque prefiero corroborarlo con el área legal perfecto ya Vanessa porque en primera instancia son empresas pero prefiero que lo revisemos y les podamos responder a través del mismo chat en un ratito más ya perfecto y lo último es esto otorga una bonificación en la postulación pero no necesariamente te deja fuera de la postulación ¿cierto? ya perfecto no la idea es que una vez evaluado los proyectos se le entrega la bonificación adicional lo cual va a servir en caso generalmente cuando estás como en el límite ¿cierto? entre dos proyectos de igual calificación quien tenga implementado esta normativa con anticipación puede quedar seleccionado versus la otra empresa que no lo tiene te entendió ¿no? sí y gracias me queda Valentina Ruiz de vanitos levantadas no disculpa se me tuvo que ver quedado ya contestamos perfecto entonces contestamos algunas del chat oye algunas de las que estoy leyendo así como rápido en el chat ¿qué requisitos se deben cumplir para ser co-ejecutor? bueno Camila ya les contestó solo ser persona jurídica obviamente y complementar los esfuerzos del ejecutor que está postulando ¿para cuántos proyectos hay recursos a nivel país? no está definido por cantidad de proyectos porque depende de de las postulaciones en este caso yo sé que hay algunos programas en los que hay cupos en este caso no hay cupos depende de que las propuestas que lleguen sean adecuadas y tengamos buenas respuestas en el fondo creo que hasta ahí el resto son correos electrónicos espero haber contestado sus preguntas haberlos orientado un poco acuérdense y este es mi mensaje final de que es súper importante la coherencia en sus propuestas entre el grupo que van a atender y la metodología que van a desarrollar ya tienen que profundizar en el perfil de emprendedora que van a atender para poder desarrollar esa metodología y el resto del formulario como les decía Pamela y la aclaración que quizás no se entendió tanto en el proceso el levantamiento de capital puede ser público y privado entonces y o privado entonces eso les da un margen de acción en el perfil de personas que van a atender pero siempre considerando que tengan características dinámicas o características de ser dinámicas ya ahí como ustedes definen el alcance de innovación dentro del proyecto es parte del desafío metodológico Camila o Pamela algo que quieran profundizar no solamente agradecer la participación nos quedamos con la tarea de disponibilizar la la presentación ¿cierto? que hizo Camila ahí estamos anotando sus correos electrónicos así que a quien le falta incorporar esa información en el chat para que la escriba y también me quedé con la pregunta de las 40 horas si pueden ser otro tipo de empresas jurídicas que no sean empresas o de personas jurídicas que no sean empresas así es que ahí les respondemos por el chat en un ratito más y muchísimas gracias por la participación y las dudas las consultas estaremos ahí disponibles también para poder responderlas si es que requieren más ayuda durante el proceso de postulación muchas gracias Cecilia y Pamela y muchas gracias a todos por participar muchas gracias lo estamos viendo muchas gracias bien éxito chao 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 chao